¿Inversiones necesarias o deseables? Deseables es cuando decimos que no queremos depender de nadie, nosotros lo haremos mejor, seguro que esto tiene otras utilidades y no tienes en cuenta los costes que tienes que asumir, si es una máquina, pues el inventario, la persona adicional, si es una empresa, los costes que asumes. Eso es deseable. Necesario es que nadie mejor que tú lo hará, que va en línea con la parte diferencial de tu negocio y si alguna vez tienes dudas, si te pusieras en la parte de un inversor externo, si pondrías o no pondrías la pasta, si la pondrías es necesario y si no la pondrías es deseable.